La obra ya la tenía hecha de antes y cuando vi surgir la convocatoria, como abarcaba todas las disciplinas, dibujo, pintura, escultura, instalación, me pareció que podía demandar estas esculturas. Empecé a trabajar con fisonomías y caras de bebés recién nacidos o bebés chiquitos y bueno, sí se me ocurrió como aumentar totalmente esa proporción y por alterarle el color a ver qué iba pasando visualmente con esa propuesta. Pero más que nada me interesaba así focalizarme en las diferentes emociones o particularidades de cada ser humano al nacer. A lo que me interesó de la Bienal estuvieron muy buenas también las propuestas pedagógicas, la visita a los talleres de artistas, por ejemplo, de la época del Dite, la de los 70, fue muy interesante, después había varias obras de teatro para ver. Como abarcaba todas las disciplinas, también una artista visual podía recorrer, digamos, obras de teatro, de danza, de cine y eso también me resultó muy interesante. Estamos participando con Impalpable, que es la obra que dirijo junto a Sergio Calvo. La verdad que es muy alegre y contento. Impalpable es la historia de tres mujeres en la época de los 50, que una de ellas decide venirse a Buenos Aires a probar suerte como actriz y el personaje que trabaja con ella en la pastelería en el pueblo se queda sola y viene a ocupar su lugar una tercera mujer. Está inspirada en los textos de Puig, en las obras y relatos de él. Así que, bueno, representa un poco el mundo de nuestras madres, nuestros abuelos en los pueblos del interior. La serie web que nosotros desarrollamos se llama Estilo Esther. Es una serie web de seis capítulos, donde el concepto es, bueno, en cada capítulo se cuenta la visión de un personaje distinto frente al mismo hecho, que es la muerte del personaje principal. Y el hecho de que un personaje distinto te vaya contando lo que vio esa noche donde sucedió la muerte del personaje principal, va generando diferentes sospechas en el espectador. La Bienal convocaba para desarrollar tres series web. La verdad no tengo certeza de cuántas series se presentaron, pero bueno, sé que quedaron seleccionadas tres proyectos, en donde la Bienal brindó el apoyo financiero y también de formación para desarrollar esos tres proyectos.